Buenos días, bienvenidos al canal y os voy a enseñar a los dos milones de la casa. Aquí con Guillermo, se va pasando de una cama a otra y el peque está ahí, vamos, como un rey. Frito, frito, frito. Nos vamos a sobre las 4 de la mañana o así, así que ahí tengo todo empantanado porque tengo que sacar de ahí, tengo que coger los botes que más falta me hagan. Estás sin vestida, Lesslie, mira. Fuíste, cariño. Si quieres salir, tienes que, bueno, que está en casa, así yo como siempre. Para no variar. Bueno, mirad, he minimizado lo que es ropa, va aquí en el bolso del hospital que yo tenía. Bueno, lo que enseñé es ahí donde llevo la ropa de todos. Todos, bueno, menos de Marc. Que la tiene que preparar ahora porque Marc se quedará una semana más aquí. Una semana o dos más aquí con... Bueno, eso es otra, Guillermo tampoco viene para allá. Todavía irá más tarde, si puede, si no, pues este año quizás no pueda ir. Así que depende un poquito del trabajo. Y Marc y Carla que van después, van a estar dos semanas aquí. Y luego se irán para allá. Y mi padre también, de si no me voy con mi madre. Mi hermana, mi sobrino. Mi hermano, el que va detrás mío, que vivo con mis padres. Y mis hijos, de los tres pequeños, vamos. El mayor no viene. Bueno, he metido en este bolso todo. Bueno, lo demás es... Estos son sábanas y otro de toallas. Es decir, sábanas y toallas y la comida. Comida para el camino. Porque depende de por dónde nos vayamos. A veces no hay restaurante. A mí me gusta más quizás pararme, ¿no? A comer. Uy, se me ha caído. ¿Mamá, habré internet aquí? No, cariño, internet no hay. Ningún año hay, este año tampoco. Lleva todo el día preguntándome por internet. No, no, internet no hay nunca. Porque no hay internet. ¿Y en el cogemos en el hotel? Bueno, en el hotel, pero... Pero no, no. A mí, por ejemplo, en el hotel no me hace nada. Bueno, os enseño. Me tiene que llegar hoy un paquete. Supuestamente me tendría que llegar ayer. Supuestamente me tendría que llegar hace una semana y no me llegó. Que son los pañales del pequeño. Los pedí por Amazon y no me ha llegado todavía. Estoy un poco cabreada. Le mandaría tres mensajes esta semana. Porque veo que me voy esta madrugada y no me van a llegar los pañales hoy. Os enseño. Ayer me llegó esta velita. Que ya la habréis visto, bueno, el día del parto. Pero esta es otra. La del parto era verde. Y esta es amarilla. Voy a encenderla ahora mismo. Para ver qué joya tenemos dentro. Ya sabéis que en cada vela de estas hay una joya de Swarovski. Y que son originales. Trae el certificado. Ahí en una de ellas puede venir una de pelo blanco y está escondida en alguna lado. Lo que ha salido es preciosa. Es una pulserita súper chula. Muy fina la verdad. Mirad. Ahí están los cristalitos. Es muy muy bonita. Aquí está el certificado del Baroski. Y me la voy a poner ahora mismo. Para llevármela. Bueno. Ya tengo todo. Voy a empezar a cargar el coche. Tengo aquí el carro. Ya había maletas, bolsos por aquí. Voy a empezar a cargar el coche ya. Y... Bueno, ya os he enseñado la pulserita. Mirad, qué chula. Y ahora ya pues grabaré cuando estemos llegando. O grabaré por allí. La nieve. Eso es roca. Eso es roca. ¿Eso blanco o qué? ¿Cómo va la nieve con la calor que hace, hijo? ¿Y qué es eso, nieve? El otro. El inglés. Yo soy bilingüe. ¿Bilingüe? ¿Eso es bilingüe? 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 Buenos días, bienvenidos al canal. Y ya estamos instalados en la casa de vacaciones. Está un poquito de aquella manera, pero es que en vacaciones no me mato yo a recoger mucho. Aparte de que hay bastante gente. Es decir, está mi madre que ha salido ahora con mi sobrina y mi hermano. Y luego mi hermana ha estado en casa de su suegra unos días y ahora se volverá. Cuando se vaya a su marido a trabajar, se volverá con nosotros aquí. Entonces, abrimos unos cuantos. Aquí está Alexis. Está por aquí. ¡Hola, Alexis! Escóndete ahí con el francotirador. Bueno, está en carzoncillos. ¡Pano, Aria! Está por ahí echado en la cama. Por aquí hay otra cama. Y por aquí hay otra. Luego tenemos sofás. Cama también. Está preparada la casa. El baño. Antiguillo, pero bueno. Está bastante bien. Y la cocina. Qué bueno que está. Un poquito así de aquella manera, ¿eh? Ya os digo que somos muchos y no nos matamos en verano, no nos matamos a limpiar. Y este, bueno, aquí está Axel. Que nos vamos a ir ahora. Vamos a ir al mercado. Que es hoy. A ver, me voy a sentar que este niño, a ver. Toma, cariño. Ahora me colocaré bien esto porque se me ven las tiras del sujetador. Hay mercado hoy y voy a ir a comprar. Que fuimos a hacer la compra ayer. Que iba a grabarla, pero no la grabé. Porque era muchísimo la primera compra. Y claro, somos, ya os digo, somos muchos. Y hicimos una compra bastante grande. Y era demasiado. Digo, a lo dejo. Eran casi 300 euros. De compra. Y la primera compra de todas, gente, todo. Todo, cuando entras a una casa que no hay nada y yo no traigo nada de ahí. No traigo ni champú, ni nada. Todo lo compramos aquí. Tiene sueño y le está costando dormirse. No sé por qué. El pequeño está costando dormirse. Está ahí como refugio. Corriente. Pues eso, ya estamos aquí. Como veis, se está bastante bien. Una casa amplia, es viejecita. Porque es una casa del pueblo. En Ojarca. Y aquí las casas son mayormente viejas. Pero antiguas, me refiero a bastantes años. Pero bueno, ya está bien. Y ahora nos vamos a ir al mercado. Que voy a comprar verduras. Que fuimos a comprar. Pero lo que os decía, que compré lechugas y tal. Pero quiero hacer puré para los niños. Porque es lo que mejor se come. Y lo quería comprar en el mercado. Que son gente de así. Que lo trae, lo hace en su huerto y demás. Y son suficientes más buenos. Aunque aquí la verdura en Almería es bastante buena. Oye, mi madre nos ha dicho. No, no se puede decir nada. No se puede. ¿Qué? Es una sorpresa. Una sorpresa. Hasta que no salga no podemos salir. No podemos decir nada. ¿Vale? No, no se puede decir, cariño. Hasta que no sepamos. Aparte, aunque lo sepamos. Es una cosa que no se puede decir todavía. Es una sorpresa. Ya la diremos. Cuando ya esté todo firmado y todo hecho. La diremos por aquí. Pero es que Alexis no puede evitar decir las cosas. Pues, ayer estuvimos en la feria. Ahora os pondré. No sé si grabé algo en la feria. Creo que no, que no grabé nada. Digo, ahora os pondré algo. Pero no, creo que no grabé nada de la feria. Y ahora voy a hacer la comida. Bueno, voy a enseñaros. A ver si se calma este niño. Que me esté esperando a mi madre. Que ha salido un momento con mi hermano. Se va a quedar aquí. Bueno, estamos aquí al lado. A ver, que el mercado está aquí cerca. Y se va a quedar con mi hermano. Se va a quedar con Alexis. Sergio, que es mi hermano. Se va a quedar con Alexis. Que no quiere venir al mercado. Y yo voy a ver si le dejaba a este niño. Iba a ser una tortilla. Iba a ser lomo. Pero ha empezado el bebé a refunfuñar. Y luego he sacado el lomo aquí. Que está aquí. A descongelar. Porque lo congelo. Yo descongelo todo. Aunque sea fresco. Lo congelo para que. Si no lo gastas no se ponga malo. Y ahora lo sacaba para descongelar. Y voy a hacer una tortilla. Y eso es lo que vamos a comer hoy. O una tortilla o una ensalada. No lo sé. Ahora cuando venga mi madre. Porque es que si nos vamos ya. Como me parece la tortilla. Realmente no nos va a dar tiempo a ir al mercadillo. Así que. Al igual frío unos pimientos verdes que me gustan también. Toma, cariño. Está un poquito de aquella manera. Este bebé. Toma. Y después. Después de comer. Después de dormir. Un poquito de siesta. Nos vamos a la playa. Este es el plan que tenemos aquí. En vacaciones. Esto es de relax. Aquí. No hacemos nada. Nada así. Ni vamos. Vamos a ver cosas. Ni nada de eso. Pero. Yo por ejemplo. Descanso muchísimo. Porque no. No tengo que hacer. La misma faena que tengo ahí en casa. La misma rutina. Decir aquí me levanto. Pues cuando. Ya me he cansado de estar en la cama. Realmente. Porque como el pequeñajo. Pues está conmigo ahí en la cama. Y va comiendo. Y le voy cambiando algún pañal. Y demás. Y los otros son mantas. Dormidos. Bueno. De hecho me he levantado yo. A las nueve. Y ellos han seguido dormidos. Ahora serán las once. Y algo. Entonces ese es el plan que tenemos aquí. Para mi vacaciones. Que mucha gente. Al igual puede pensar. Uy uy uy. Que se enfada. Quiere dormir y no puede. Es. Bueno voy a cogerlo. Y ahora sigo explicando. La teta milagrosa. Es lo bueno que tiene. Es lo bueno que tiene esta milagrosa. Que tenga lo que tenga. La pones al pecho. Y se calma. Pues antes de venirnos. De vacaciones. Lo que os iba a contar. Que yo para mi son vacaciones. Porque aunque me venga con los niños. Como me dijo una chica. Fui a una tienda a comprar las últimas cosas. Para venirnos. Y me dice. Como vais de vacaciones. Digo sí. Pero vais con los niños. Eso no son vacaciones. Y me quedé así. Yo y mi hermana. Que íbamos. Mi hermana y yo. Perdón. Mi hermana y yo. Que íbamos a comprar. Y nos quedamos mirándonos uno a la otra. Y yo pensando. Y cuando te vas de vacaciones. ¿Qué haces con los niños? Te los dejas. Se ve más iluminado. Porque se ha abierto la puerta sola. Es que hay corriente. Y nos quedamos un poco pilladas. Así en plan. Cuando te vas de vacaciones. Te dejan los niños atrás. Pues una chica que tiene tres niñas. Me quedé un poco así. Es que es ir de vacaciones con niños. No es ir de vacaciones. Pues. Pues para mí es ir de vacaciones. Y hago cambio de rutina completamente. Es decir. Ya no tengo que levantarme súper temprano. Hacer todas las faenas de la casa. Todo el rato. Y decir. Ahora aquí pues también vale también. Vamos limpiando el baño. Vamos. Pero vamos. Que es una casa que se limpia en un momentín. No tiene nada así. Bueno. Es como. Que no tiene tampoco muebles. Es como mi casa. Que no tiene gran cosa para no tener que limpiar. No tiene muebles más ni nada. Y lo único pues es el suelo. Barreles de galo cada día. Y ya está. Y la cocina también tampoco tiene nada. Muchas cosas. Es decir. Recoger un momento. El baño igual. Pues. No es lo mismo que estar en tu casa. Los cristales. No sé. Que te vas a estar pensando en cristaleras. En. Si la puerta. Si se ha manchado. No sé qué. Si se ha manchado. La funda del sofá. Si se ha manchado. Aquí es diferente. Vale. Estamos como más. Y para mí ya son vacaciones. El cambiar de rutina. No tener una rutina. Y de hacer. Levantar temprano y demás. Es una vacaciones. Y con los niños por supuesto. Creo que viene mi madre ya. Sí. Ya está mi madre. Así que nos vamos al mercadillo. Cuenta chicos. Venga va. Venga. A ver si se calma aquí. Por aquí Alexis. Axel que diga. Vamos a ir a cacho calabacín y huevos de naturales. Y el Axel que quiere. ¿Qué quiere el Axel? Chuches. Chuches. Al final. Nunca hacemos lo que. Tenemos ahí la comida sacada. Pero mira. Los niños han oído el pollo. Y pollo asado que nos llevamos. Ya les enseñaré. He comprado huevos ecológicos. Y un calabacín también bastante grandote. Para hacer el puré. Y ya nos vamos para casa. Ya hemos llegado. Voy a poner la mesa. ¿Qué vamos a comer? Pollo asado. Ensalada. Y patatas. Nada de lo que había pasado. Comidas veranievas. Compramos un puto de mayonesa en su primer cabello que al lado porque no teníamos. Y el pollo asado así como sin mayonesa como que no. Va a quitar el peque que le acabo de dar de comer. Y está ahí. Está ahí pensando. ¡Ay! He comprado. Le he enseñado. Un calabacín ecológico. Un cacho calabacín. Y huevos también de estos ecológicos de aquí del campo. Pero. Que son muy blanquitos. Y un cacho de calabacín. Quería hacer puré. Para ellos. Para antes de comer comida. Pues dar un poquito de puré. Que coman verdura. Fruta están comiendo bastante. Pero verdura. Y aquí están estos dos. Y aquí están los zapatos. Buenas. Mi sobrina y mi peque. Oye, los zapatos fuera de la cama, ¿eh? Quítatelos. Y por aquí está mi madre. Que la tengo de chef. Está haciendo las patatas. Y mira, aquí está la ensalada ya hecha. Con rúcula que hemos comprado en el mercado también. Lechuga, tomate. El pollo que está aquí. Y las patatas que se están friendo. También patatas de estas que son súper ricas. Patatas de pueblo. Que están... Quedan en su punto. Y nada, ya he puesto la mesa para poner los vasos. Los platos. Y vamos. Mira, ya se ha sentado. Axel ya tiene hambre, ¿a que sí? ¿Tenéis hambre ya? Sí. ¿Sí? Pues eso, vamos a comer. Y nos vamos a acostar un ratito a dormir la siesta. Dormimos un ratito. No, dice el Alex. Axel es que ellos nunca duermen. Cierro la puerta y se quedan... Por aquí viendo los dibujos. Dormimos yo y el peque. Y después nos vamos a la playa. Es nuestra rutina ya... Mañanera que ya son las 2 de la tarde. Bueno, voy a ayudarle a sacarla a una ensalada y eso. Mamá menú. Mamá menú. ¿Cinturones puestos todos? Sí. ¿Sí? ¡Ahora manos en alto ahí! Vamos aquí, aquí. Por diar todo me lo paso muy bien. ¿Y la camiseta? Tienes que ponerte la camiseta, no puedes ir sin camiseta con el cinturón. Estamos en la playa, pero hay que... Pues nos vamos a la playa ya. Ya estamos coche cargado y para la playa. A pasar ahí. Coche cargado. Te llama la mamá Sergio. Peque. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sergio está ahí, ha tirado un pañal, ¿no? ¡Oy! ¡Peque! ¡Hola! ¡Pato! ¡Oy! Y aquí está Angelito comiendo. Está merendando Angelito con la mamá. Deja de meterte eso ahí. Vamos a cerrar la playa nosotros. No hay nadie ya casi prácticamente. Mi madre, mi hermano. Aquí el peque. Y los niños por allí. Jugando. Allí. Allí. ¡Gordo! 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 ¡Gordo!